Y esto dice así Pero ¿dónde? Si se marcha sin una rara ¡Vaya, váyanse! ¡Eso! ¡Mir lejos! Amor es alternidad Todos los minutos Misioneros Amor es alternidad Todos los minutos Se puse El agua Acá de este lugar Solo sabe Mi tormento El agua Acá de este lugar Solo sabe Mi sufrimiento Te llamo aquí Ya no allá Sin que nadie Me moleste Algo abajo Conmigo aquí Y ojalá Pero nadie Se aparece Si se marcha sin una rara ¡Arriba, viva! Porque yo, que yo, que yo, que ya no le Se dice Si se marcha sin buro ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! Que reno Me lo dejo Amor es alternidad Todos los minutos Mesiónero Amores hay, cariños hay, doblitos en busquero Bueno, Vicente, llegó el momento de la noche Vamos a bailar todos juntitos No decir todas Palmas arriba para bailar juntitos Arriba, arriba Arriba, arriba Y vamos a meternos de un lado para otro ¿Listos? Un, dos, tres ¡Listo! 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 Ok, ok ¿Pero dónde? Si se marcha sin una grada ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! Amores hay, cariños hay, doblitos en busquero Amores hay, doblitos en busquero Amores hay, doblitos en busquero Solo sabe mis tormentos El papá y el de este lugar Solo sabe mi sufrimiento Llamo a ti, lleno allá Sin que nadie me moleste Amores hay, doblitos en busquero Amores hay, doblitos en busquero Pero nadie me aparece ¡Listo! Hay, doblitos en busquero Amores hay, doblitos en busquero ¿Eso haulen que se despejela a la aterrej estudiar? Todo lugar